Cuatro niños indígenas sobrevivieron a un accidente de avión en la Amazonia colombiana, en el que fallecieron tres adultos y vagaron solos por la selva durante 40 días antes de ser encontrados con vida por soldados colombianos. Los hermanos de la comunidad Huitoto, Leslie de 13 años, Soleini de 9, Tien Noriel de 4 y Christine de 1, fueron los únicos sobrevivientes de un accidente de avioneta ocurrido el primero de mayo pasado, aparentemente por una falla mecánica. Leslie, que tiene una naturaleza guerrera, mantuvo a salvo a sus hermanos menores, aseguró a la FP, Fátima Valencia, la abuela de los niños. El padre de estos hermanos era un líder en su comunidad de la etnia Huitoto, tuvo que abandonar su tierra amenazado por las nuevas FARC-EP. Leslie llevaba en los hombros la responsabilidad de las decisiones importantes, avanzar, acampar, detenerse, atender al bebé y luchar contra la desesperanza del pasar de los días viendo solo selva, lluvia, sol y animales peligrosos, reportó el medio semana. Pudo identificar los productos de la selva que le servían a ella y a sus hermanos para alimentarse, consumir líquido y darle al organismo los nutrientes necesarios para seguir con vida, según el mismo medio. El transitar de los niños quedó en evidencia con las huellas encontradas y los rastros en los improvisados sitios para descansar. Una tía de la niña relató que a los dos mayores les gustaba un juego de supervivencia que pudo ayudar a salvarle vida, difundió el mundo. Ella conocía qué frutos no pueden comer porque en la selva existen muchas frutas venenosas y ella sabía cómo cuidar a un bebé, explicó. Es una persona fuerte, la mamá le enseñó todo lo del campo, aprovechar todo. Ella sabe mucho, la mamá le entrenó para todo eso. Entonces ella está acostumbrada y yo pienso que ella es la que está dirigiendo a los hermanitos, dijo en su momento. De acuerdo con lo encontrado por los militares en la zona, refugios improvisados fueron construidos con hojas y palos. Además, otras de las pistas encontradas fueron frutas con mordeduras recientes, un tetero y tijeras.